El regidor de Salud Municipal de Atoyá, Carlos Mecino Mecino, demandó a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal y Estatal que investiguen el saqueo ilegal de madera que se lleva a cabo en el ejido de Agua Fría, en la sierra de ese municipio, por los daños que esa actividad causa al entorno ecológico de la zona. En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por Jenny Mecino Mecino, dirigente de la organización Campesinitas del Sur, pidió la intervención del presidente municipal Damazo Pérez Organes para que cese la tala de árboles en los bosques y el tráfico de madera que se hace por Agua Fría y de San Miguel Tatolapan a través de la carretera al Paraíso. Y como regidor del ayuntamiento, pedirle la intervención al presidente municipal Damazo Pérez Organes para que tome cartas en este delicado asunto, que pudiera el ayuntamiento municipal, daron también su postura de, bueno, su responsabilidad en cuanto a llamar al comisario, comisaría digital de Agua Fría para ver esa irregularidad porque creo que está bajando la madera con un permiso que no es elegido de Agua Fría. De Agua Fría ya están bajando los carros de madera, pero aquí hay un asunto de ecología pues, digo yo, es universal, tendríamos que velar por todo, ¿no? Vamos a investigar los carros que vayan de Agua Fría y vamos a parar los carros para que se haga una investigación. Lo importante es que se paren los carros, se haga una investigación porque la importancia es que el ayuntamiento le entre es para ver los jurídicos, o sea, ver los permisos y que le hacemos un llamado enérgico a Semarnap, a las instancias de que dan los permisos para que se revise. En el caso de Agua Fría, este, van por etapas, porque no hace mucho, hace unos 3, 4 años ya venían deforestando. Ahorita quieren agarrar la parte que está frente a la humedad del escorpión hacia arriba. Pero ahí el problema es de que hay un grupo muy mayoritario de ejidatarios de Agua Fría que están en contra, que ya hicieron la conferencia junto con la comisaria. El asunto ahí es que está afectando directamente los manantiales que dotan de agua a la comunidad de Agua Fría, a la comunidad del escorpión, y eso sí pues es grave el asunto. Se hace alapado más que nada por las autoridades ejidales, y las autoridades que tienen que ver como a nivel nacional, pues que son las que dan los permisos. El regidor dijo que el cabildo del ayuntamiento de Atoyac citará al comisario ejidal Salvador Lesma, para que explique por qué autorizó el permiso para la explotación forestal en esa zona, y que los miembros de la comuna municipal elaboran un pronunciamiento en el que rechazan la deforestación de árboles que se hace en la sierra del municipio de Atoyac.